... Bien, señoras y señores, nos encontramos en este 31 de diciembre en el Parque de las Flores, en este Valle de la Vega Real. Nos encontramos con el Director Provincial de Salud, el Dr. Nelson Cosme, y también el Comandante Vázquez Pimentel de esta plaza de la provincia de la Vega, en un gran operativo, pensando en la vida, pensando en la ciudadanía, para llevarle una mascarilla y que la gente mantenga la distancia en el día de hoy. Un operativo preventivo, doctor. Cuéntemelo todo, cómo se va a manejar en esta mañana. Buenos días, muchas gracias a usted de la presa por estar aquí con nosotros. Gracias al Comandante por acompañarnos, al Comandante Chala, porque se encuentra por ahí y los demás. Para nosotros es un placer estar aquí. Y ustedes saben que en estos momentos la situación que tenemos con el COVID es que está un poquito aumentando. Y por esta razón el gobierno ha tenido que tomar algunas medidas. Y nosotros, Pro, tratar de ayudar a que todos tengamos mascarilla para este 31, pues vamos a hacer donación de mascarilla en todas las calles de esta provincia de la Vega. Ustedes saben que nosotros queremos que las personas anden con la mascarilla puesta, porque esta es la mejor forma de prevenir la enfermedad del COVID. Distanciamiento social, mascarilla y lavado de manos constantemente. Nosotros le agradecemos a la ciudadanía, le agradecemos a la población de la Vega, que traten de llevar el toque de queda como manda, como nuestro presidente lo decidió. Que hoy, 31, pues a las 7 de la noche, todo el mundo esté resguardado en su casa, celebrando en familia, recibiendo el nuevo año, pero en familia tranquilo. Y que los bares, los restaurantes, los colmadones, todos estén cerrados. Que tratemos de no aglomerarnos en las casas también, en familias pequeñas. Tratemos de no que no seamos más de 10 personas en las casas. Esto es lo que queremos nosotros anunciarles. También que a partir de mañana, que se acuerden que el toque de queda inicia a las 5 de la tarde. Fin de semana. Y los fines de semana al mediodía. O sea que eso es lo que nosotros queremos. Que cumplan con el toque de queda para que de esta manera nosotros logremos evitar que se propague más la enfermedad del COVID. Comandante Vázquez, vamos ahora a escuchar en este gran operativo y también cómo van a estar conformados en esta noche para dar asistencia y mantener en total normalidad lo que es el toque de queda. Sí, muy buenos días. Gracias a ti y a la prensa, a todo el pueblo de La Vega. Nosotros vamos a estar compuestos con seis equipos. Que empezaremos desde las 4 de la tarde. J.T. como lo dijo el doctor Cosme. Vamos hoy a hacer un operativo de concientización a todo el pueblo. Exaltándole que cumpla con el toque de queda. Que hay muchos 31 por venir. Que este no será el último. Sí será el último si usted se contagia del COVID y se muere. Junto a su familia, lo pasen tranquilo, quédense en casa. Con el debido protocolo y cumpliendo el distanciamiento y cumpliendo con el decreto del señor Presidente de la República. ¿Es cierto que se habilitó el Bernardo Teruel y el club de Enriquillo para las personas detenidas en los operativos del día de hoy y mañana? Tenemos una cancha así habilitada, tal como usted lo dice. ¿La Enriquillo? La Enriquillo. ¿Hay más agentes policiales para este operativo? Tenemos un refuerzo, sí, donde van a participar Salud Pública, atacadores como te lo veo, lo ve aquí, siempre andamos de la mano. Va a participar el COBA, la Fiscalía, Fiscalía de Medio Ambiente y todo el organismo que componen la seguridad de aquí de La Vega. ¿Qué medidas tomarán con los negocios que violen el toque de queda? ¿Se le pondrá una simple multa o se le clausurará? Míralo aquí. Estamos poniendo multa aquí con Salud Pública, aquí quien la pone. Y como va a mandar el conjunto de las autoridades, cada una que le compete con esta cosa, tomará la medida. Y téngalo por seguro que va a ser drástica. De verdad que pretendemos tomar medidas drásticas en el día de hoy y en los próximos días. Porque ya hasta ahora solamente hemos estado educando y luego hemos estado poniendo multa. Ya ni vamos a seguir educando ya en lo adelante, ni vamos a poner multa. Vamos a comenzar a cerrar los negocios ya, que eso es lo que hay que hacer, mano dura. Poner una multa y cerrar el negocio por una semana, por un mes. A ver si entonces así pueden cumplir con el toque de queda. ¿Qué mensaje le puede enviar el comandante Vázquez Pimentel a la población de esta provincia de La Vega para pasar un 31 tranquilo en familia? Bueno, primeramente darle gracias a Dios, que todo el mundo le dé gracias a Dios por permitirnos ver este 31 de diciembre. Y luego, sabiendo que acatando las normas que dispuso el superior gobierno, podemos estar vivos. Esto es cuestión de saber al vida, esto es cuestión de todos. Que no solamente las autoridades, vamos a unirnos todos, todos. Porque aquí en La Vega, que es el pedacito que nos corresponde a nosotros, doctor, y toda la prensa, podemos decir mañana que estamos libres de COVID, pero es todos unidos. La policía, salud pública, la fiscalía y toda la clase social, la prensa, todo el mundo unido. Porque esto es cuestión de todos, esto es cuestión de vida. Yo, el doctor Cosme, ustedes no pueden solo, si no se une la población completa. Ese es mi llamado. Unámonos todos para salvar vida, para salvar el abuelito, para salvar el hijo, para salvar la abuela, para salvar mi papá, para salvar mi mamá. Y solamente lo salvo, ¿cómo? Quedándome en casa, con distanciamiento, no siendo irresponsable, haciendo la calle, no dejar a mi hijo salir a la calle, menor de edad, con 17, 16 años, haciendo esquina. ¿Para qué? Seamos responsables. Que esto es cuestión de responsabilidad. Y cuestión de todos, no de la autoridad, de todos. Para que Dios Todopoderoso mañana podamos decir, estamos vivos, estamos sin COVID, y pidiéndole a Dios todos los días, para que el pueblo de La Vega esté libre de COVID en estos días. Yo quisiera pedirle a la población que cuando pase un agente policial o una autoridad que le den un aplauso, un 31 de diciembre, y como lo han hecho casi durante todo un año, sirviéndole a la patria, sirviéndole a la vida, el policía no es tu enemigo, es tu aliado. Te está previniendo de que tú te contagies y que puedas contagiar a tu abuelito, a tu madre, y ahí venir la muerte, la desgracia familiar. No ve a la policía como un enemigo, como un aliado. Y hoy ellos se merecen un aplauso, porque entiendo que sacrificarse tanto tiempo, enfrentar y también exponerse al virus, merecen un reconocimiento la institución policial. También quería informarle que nosotros estaremos en el día de hoy, como le hemos dicho, regando mascarillas, y que tenemos un equipo del personal de inspectores COVID que nosotros hemos nombrado en nuestra provincia y que el ministro de Salud Pública ha nombrado en todo el país para que hagan los trabajos que tienen que hacerse en los diferentes supermercados, en los bancos, en las tiendas, vigilando el distanciamiento social y físico, vigilando de que usen mascarilla. Y también a la vez, ese personal, lo mandamos con mascarilla en las manos para que también ellos eduquen y donen mascarilla y hagan el trabajo, porque el trabajo, como dice el comandante, debe ser de todos, pero debemos poner cada quien nuestro granito de arena. Bien, vamos a continuar y vamos a empezar a ser creativos con los ministros de Salud Pública y la Provincial de Salud, Policía Nacional, para contribuir. Vamos a caminar, vamos a hacer inmediatamente sacar las bancarrillas para en este momento comenzar a distribuir en la población y así hacer el trabajo de prevención. Prevenir es cuidar, prevenir es no permitir que siga el contagio y esa es la gran oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No, 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 no.